Toque musical contigo En pleno vuelo Cuando yo te conocí Desde que yo me enamoré Y eres la mujer que un día Hace tiempo yo soñé Con tu risa encantadora Que sabe el sabor de miel Y eres lo que yo más quiero Te adoro, linda mujer Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con el corazón Te quiero, te quiero, te adoro Te adoro con otra pasión Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con el corazón Te quiero, te quiero, te adoro Te adoro con otra pasión Y volando hacia lo más alto Con toque musical De Ismael Marcial En pleno vuelo Toque musical Y volando Sol también Tchao Que ob obedience Ya lo amén Me olvidaré aquel día Cuando tus ojos me vi Te quedaste aquí en mi mente Que vives dentro de mí Con tu risa encantadora Y te da el sabor de miel Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con el corazón Te quiero, te quiero, te adoro Te adoro con loca pasión Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con el corazón Te quiero, te quiero, te adoro Te adoro con loca pasión Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con el corazón Te quiero, te quiero, te adoro Te adoro con moca pasión Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con el corazón Te quiero, te quiero, te adoro Te adoro con moca pasión 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 Te adoro con moca pasión